Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de 3 nuevas figuras para Transformers Studio Series en esta ocasión son The Fallen de la película Transformers Revenge of the Fallen y para dos personajes de la película Transformers The Last Knight en este caso son Crosscares y Hot Rod y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente el modo robot de The Fallen precisamente que es versión Leader Class el básico era clase Voyager de la línea original de Revenge of the Fallen que salió en 2009 precisamente y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver su modo alterno el cual es como una especie de nave espacial Cybertroniana una nave espacial bastante extraña en diseño aunque como sabemos su modo alterno nunca apareció en la película Revenge of the Fallen y bueno vamos a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver precisamente a Crosscares de Transformers The Last Knight en modo robot bueno y acá podemos ver el modo robot de Hot Rod precisamente también de Transformers The Last Knight y bueno y acá podemos ver el modo alterno de Crosscares precisamente de Transformers The Last Knight como sabemos es un Corvette se siente Stingray color verde con negro como ustedes pueden apreciar y bueno y acá podemos ver el modo alterno de Hot Rod como todos sabemos es un Lamborghini Centenario y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós camifuera chao 3 4 5 5 5 7 7